Despacio Virgen como el Amazonas, mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón Mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre, entre sigue y el detente Que hace decisivo el presente También es mi primera vez, pondré el concierto de arajes, para relajarnos juntos También es mi primera vez, siente como tiemblo y aves Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor ¡Gracias! Ok, se repite nuevamente esa frase que hemos hecho Y después va la salida Hasta ahí Porque luego comienza el arpegio para empezar a cantar la canción Pero esto tiene su propia trama que hay que explicar Se usa el arpegio C El arpegio C es pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar e índice Pero en esta parte solo vamos a hacer los cuatro primeros toques del arpegio C Es decir, uno, dos, tres, cuatro Hacemos en cada acorde, hacemos solamente la mitad del arpegio C Pero después van a venir otros acordes en donde vamos a hacer el acorde C completo En estos primeros ocho acordes hay una trama Que va bajando en las notas de la escala a partir del sol El bajo es sol, fa sostenido, mi, re, do, si, la, sol, fa, natural, mi y re Dense cuenta como va caminando el bajo Sol mayor Ahí continuamos en el acorde de mi pero cambiamos de bajo a re Do Sol pero con bajo en la quinta Aquí continuamos en el acorde de la menor séptima pero con bajo en sol Y llegamos al re Cuando tocamos un poco más rápido se siente la progresión del bajo descendente Y cuando llegamos a este re Ya hacemos un compás completo del arpegio C Más medio compás O sea cuatro toques más Y pasamos al sol Pero como no vamos a tocar ni la primera ni la quinta cuerda No vamos a poner el acorde de sol completo Solamente pisando la sexta cuerda Para poder hacer un adorno Que es típico de Arjona Luego pasamos al B séptima Pero con bajo en fa sostenido Y mi menor Y en los siguientes acordes hacemos el arpegio C completo Y comienza nuevamente el bajo descendente Otra vez el acorde de re y repetimos un compás y medio en re Y sol Pero con el adorno Un compás en si Un compás en mi Si de mol disminuido Y re para finalizar la parte de arpegios Porque en la segunda parte vamos a usar el rasgueo número dos Que es pulgar para abajo Otro pulgar para abajo Tres dedos para abajo sin apagar Pulgar para abajo E índice para arriba Ok Esta canción está en la página 30 De las 100 mejores románticas De las 100 menos Las 100 menos Para abajo